Violando la ley electoral, integrantes del Movimiento Regeneración Nacional Morena en Texcoco fueron sorprendidos haciendo entrega de despensas a nombre de Delfina Gómez Álvarez mientras eran custodiados por policías municipales. Durante la tarde y hasta entrada la noche, se veía el ir y venir de los simpatizantes de Morena sobre la calle del Niño, cerca del lugar conocido como La Pagoda, algunos de los cuales hasta en carretillas y diablitos las llevaban. Observadores ciudadanos acudieron al lugar, sin embargo fueron amedrentados por la policía municipal que les impidieron tomar mejores evidencias. De acuerdo a los propios vecinos que pidieron al anonimato por temor a represalias, había una lista de al menos 200 personas y debían de dejar los datos de descredencial de lector o copia de la misma. Los observadores ciudadanos dijeron que sin duda se trata de un delito electoral, por lo que acudirán a la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales a denunciar a Morena y a la policía municipal, confiando en que verdaderamente se aplique la ley.